El rediseño de los esquemas productivos de todos los rubros hacia la carbono neutralidad es el principal desafío de todos los rubros de cara al 2024. Certificar procesos y lograr metodologías productivas en ese sentido serán la base del éxito en 2024 y años sucesivos, nos dijo Eduardo Blasina en este mano a mano de comunicador a comunicador. Nos conocemos hace muchísimos años y he aprendido a leer tu posición respecto a cómo analizar el agro y cómo mirar hacia adelante sobre todo. Me gusta de ti y sé que a ti te gusta arriesgar una mirada hacia el futuro. ¿Cuál es el principal desafío de la agropecuaria uruguaya hacia el 2024? Yo creo que el principal desafío que tienen todos los sectores económicos es el rediseño hacia la carbono neutralidad. No importa si uno es una naviera, tiene una empresa de transporte, tiene un hotel o tiene una cadena de producción de alimentos. El mundo tiene que ser neutral climáticamente al 2050 o nuestros nietos la van a pasar muy mal y creo que ese es un desafío que hay que asumir hasta yo diría con un poco de alegría porque eso es poner carbono en el suelo, es manejar mejor las cosas y meter carbono en el suelo es tener un suelo más fértil y que logra retener más agua. Tenemos la trazabilidad que puede ser nuestra carta ganadora, tal vez llega una etapa en la que valorizar la trazabilidad es mucho más tangible que antes. Entonces esa es una trayectoria que creo que es del 2024, del 2025, del 2030 y del 2050 y más adelante porque ese va a ser un tema central por el resto de nuestras vidas, por el resto de este siglo. Si miro más específicamente el 2024 creo que es un año donde creo que tenemos que celebrar haber pasado este 2023 y donde en términos de gestión, de mirar los números de las empresas, de profesionalizar todo lo que se hace es súper importante porque no va a ser un año, no creo que vaya a ser un año brillante, pero es un año en el que creo que tenemos la tranquilidad de estar un escaloncito arriba del año que está terminando, que fue un año muy estresante, de desafío muy fuerte. Entonces, bueno, no espero un año espectacular, pero creo que es un año donde creo que a veces las empresas aprenden en los momentos difíciles y bueno, creo que es el momento de aplicar ese aprendizaje, es decir, bueno, con un novillo un poquito mejor o con una cosecha que tuvo algunos kilos más de lo que se proyecta normalmente o con una producción lechera que tuvo unos litros más de lo que hubiera sido otro a primavera, bueno, como usamos eso para apalancar las empresas, para seguir buscando fugas de eficiencia y bueno, y de esa manera seguir construyendo la competitividad del agro que creo que yo termino el año como si fuera un partido de fútbol que empezó 3 a 0 perdiendo el primer tiempo y terminó empatando 3 a 3 y decir, bueno, está, no ganamos, no fue un año, no fue el gran partido, pero íbamos 3 a 0 y parecía que nos comíamos una goleada y metimos, metimos y lo empatamos sobre el final y bueno, 3 a 3, si es levantándolo de atrás, no es tan mal resultado. Y bueno, creo que capaz que el próximo año se puede ganar 2 a 1 o 3 a 2, pero creo que puede ser un escalón más arriba porque hay una inercia productiva buena y porque los mercados parecen querer haber marcado un piso e ir recuperando, así que esperemos que eso se consolide. A mí me da mucho placer hacer estas cosas, comunicar, la prueba está con 71 años, todavía sigo en esto y voy a seguir por muchos años más, pero mucho más placer me da encontrarme con un tipo con quien se puede hablar de igual a igual de todos estos temas, sacarle jugo, mirar hacia adelante, mirar la actualidad sobre la base de mirar para atrás, así que un gusto como siempre y espero que sean más habituales estos encuentros. Yo estoy siempre a la orden, la verdad que me gustan mucho los diálogos que generamos juntos, así que bueno, un feliz 2024 para todos los que estén mirando, a meterle con todas las ganas y a pensar que si cruzamos el 2023, el 2024 seguramente un poquito mejor por lo menos va a ser, así que que nos encuentre dialogando más frecuentemente también.